Si, vamos a multiplicar y aprender la tabla del 11 Dice, come on, si, come on, come on 11 por 0, 11 por 1, 11 por 2, 11 por 3, 11 por 4 11 por 5, 11 por 6, 11 por 7, 11 por 8, 11 por 9, 11 por 10, 11 por 11, 11 por 12 Si, recuerda, practicar en casa, te lo dice tu amigo, el mister, el mister, el mister El mister, el mister, el mister, si, come on ¿Qué? Ya, 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 ya ya